Bueno, de este rincón, Liseo Gordo Panza. ¡Tilín, tilín! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! Y de la otra punta... ¡Ese quién! ¿Qué, qué? ¿Ese qué, qué? ¡Chiquitín! ¡Chiquitín! ¡Ese la peléa! ¡Sí! ¡Eh, mira! ¡Eh, sí! ¡Eh! ¡Eh, eh, mon Dios! ¡No! ¡Eh, eh! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Eh, eh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí no se peguen! ¡Basta! ¡No! ¡Hey! ¡Damián! ¡Que te va a doler! ¡Damián! ¡Damián! ¡Que le estás fallando fuerte! ¡Masito! ¡Hey! ¡Masito por el pilar! ¡Damián! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dale acá! ¡Dale! ¡Tilín! ¡Tilín! ¡En su rincón! ¡En su rincón! ¡En su rincón! ¿Qué pasa? ¿Quién está pasando? ¡No se puede dar pausa! ¡Ah, pues me voy a cambiar! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Se te va a hacer fuerte! Gracias.